Hola, Cristina. ¿Qué tal el paseo? Bien. Fui caminando hasta la iglesia. ¿Estás bien? No me siento animada para arreglarme todavía, pero estoy en ello. Si el que me quede aquí os ocasiona alguna molestia a Ben y a ti, me lo dirás. ¿Verdad? Me encanta tenerte aquí, Cristina. Lo sabes. Bueno, si cambiáis de opinión por alguna razón, por cualquier razón, yo lo entendería perfectamente. ¿Por qué lo dices? Anoche vi que te fuiste del baile sin Ben y pensé que quizá yo... Eso no tuvo nada que ver contigo, te lo prometo. Y siento mucho que tuvieras que verlo, pero créeme, los dos queremos que te quedes con nosotros. ¿Estás segura? Tú eres lo mejor que le ha pasado a esta familia en mucho tiempo. Sara. Tu secretario dijo que volverías pronto, así que... te esperé. Ah, es un placer. Me encantan las visitas. Oye, Logan, por casualidad, no ha venido a verte aquí. No, es que dijo que vendría. No, no, yo solo... Bueno, solo quería que supieras que a pesar de cómo acabó todo el maratón de baile, fue un éxito. Es maravilloso. Y me alegro de que me lo digas personalmente. Otra gente solo habría llamado por teléfono. Sara, no necesitas una excusa para venir a verme. Somos amigos. Sí, pero... ¿Estamos tú, yo y los pájaros? Nunca sabrá a qué has venido. Logan se peleó esta mañana. Pegó a alguien, pero no sé a quién. Y la primera persona en la que pensaste fui yo. Ya viste cómo se comportó la noche de la cena. Ya sabes cómo se pone. Sigue pensando que entre tú y yo... Solo sé que cuando se pone así, pierde los estribos. Y no siempre con la persona adecuada. ¿Él se ha puesto así antes? Una vez. Hace mucho tiempo. Porque pensaba que tú le eras infiel. Eso es lo más difícil de entender. Que me creía capaz de hacerle algo así. Te sienta bien, ¿no? Hablar de eso. Desahogarte un poco. Pero no lo hables conmigo, Sara. Hazlo con alguien que conozca a Logan. Con un amigo. A lo mejor juntos podéis encontrar una forma de ayudarle. Eso es. Lo haré con cuidado. ¿A qué es el mejor afeitado que te han hecho nunca? Me lo tomaré como sí. Terry. Terry. Creo que no has terminado. He encontrado algo sobre tu madre. Un antiguo administrador de la parroquia recuerda que la iglesia envió a otras adolescentes embarazadas a vivir a un lugar llamado Oakwood. Era una casa tutelada donde podían quedarse hasta tener el bebé. ¿Cree que ahí es donde fue mi madre? ¿A dónde sino? A todas las que vivían allí. Las llevaba el mismo médico. Doctora Beverly Kendrick. Oakwood cerró hace años. Pero la doctora Kendrick sigue trabajando en el hospital. De acuerdo. Puede que nos hayamos pasado un poco. Podemos pasarnos un poco más. ¿Más? Voy a llamar al doctor Kramer. No. Papá, tiene que venir a verte. No, médicos no. Estás hablando. Tiene que verte un médico. Médicos no. Necesito decirte una cosa. Ahora que aún puedo. Quiero que me mates. ¿Qué? Pero... Necesito tu ayuda. Papá. Oye, no digas eso. El dolor es insoportable. Ya no puedo ni dormir. Te subiré la medicación. No, los medicamentos no hacen nada. Nunca lo han hecho. Por favor, Terry. No puedo hacerlo sin ti. A la mierda todo esto. Voy a llamar al médico. Ya sabía que no podrías hacerlo. Eres débil. Siempre lo has sido. No sé de qué me hablas. Necesitas ayuda. Necesito un hijo que no sea un cobarde. Eres patético. No te alejes, Terry. No te alejes de mí. Terry. 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 Si no le baja la fiebre, llámenme. Estaré aquí. ¿Tienes un minuto? Debes saber que Cristina preguntó si molestaba en casa. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, sabe que discutimos y cree que tiene algo que ver con ella. Hablaré con ella esta noche. Ya lo hice yo. Y se quedó. Pero por Judy y por ella debemos resolver esta situación. Si no, no tardarán en irse las dos. Meg, nadie irá a ninguna parte. Dime, ¿por dónde quieres empezar? Por anoche. Sé que llevaste a Amber al hospital. Lo que no sé es por qué no me llamaste. Estaba bastante claro que no querías hablar conmigo. Venga ya. Sabes que cuando tu mujer te deja plantado en una fiesta, debes salir detrás de ella. De acuerdo. Tienes razón. Pero no hagamos un mundo de todo esto. ¿Vale? Necesito que me hables como a tu mujer, no como a una paciente a la que puedes callar la boca con una simple receta. Meg, me estás preocupando. ¿Por qué soy feliz? Porque estás muy nerviosa, como lo estabas después de la muerte de Isabel. Por favor. Lo sabes tan bien como yo. Como no vuelvas a tomar tu medicación, no tardarás en empezar con las alucinaciones de nuevo. No. No, 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 no. Se trata de ti. Tú consideras que está bien aparecer y desaparecer cuando las cosas no son como quieres. ¿Me pierdes el rastro durante cinco horas y de repente soy yo el que huye de sus problemas? Anoche no fue la primera vez que desapareciste y tú lo sabes. ¿Y qué se supone que significa eso? Nada. Solo... encuentra el camino a casa esta noche. Ahí está. Gracias. ¿Doctora Kendrick? Hola, me llamo Cristina. ¿Podría hablar con usted un segundo? Ahora tengo una reunión, pero ¿puedes acompañarme? De acuerdo. Creo que mi madre pudo ser paciente suya cuando usted trabajaba en un lugar llamado Oakwood. Oh, no me digas que eres un bebé de Oakwood. La verdad es que eso es lo que intento averiguar. No conocí a mi madre y hasta hoy no había oído hablar de Oakwood. Fue un programa maravilloso. Sentí mucho que se fuese a pique. ¿Cómo se llama tu madre? Ann Gibson. Lo siento. No, no me suena. Espere un momento. ¿Por qué huye de mí? Te lo dije. Tengo una reunión. Creo que está mintiendo. Creo que sí conoció a mi madre. He tratado a cientos de mujeres durante años y he traído a este mundo a cientos de bebés. No puedo recordarlos a todos. Se ha fijado en mi marca. Usted sabe algo. Dígame qué es y la dejaré en paz. Si quieres información sobre un paciente que pude haber tratado, te sugiero que mires en la sala de archivos en el sótano. Aparte de eso, me temo que no puedo ayudarte. ¡No! ¡Con eso no me vale! Llegas muy pronto. Me han suspendido temporalmente. ¿Qué? El comisario Ellie se enteró de mi pequeño incidente. Me dio un tiempo para calmarme. ¿Y no te dijo cómo se enteró? No, está protegiendo a alguien. Seguramente un compañero. Oiga, aquí no se puede bajar. Fuera de aquí. Largo. Están demasiado cerca del radiador. Sí. Eso es lo que debió pasar. ¿Cómo pudo revolver esto de arriba a abajo tan rápido? No lo sé. ¿Qué estará buscando? Partidas de nacimiento. Partidas de nacimiento. Tu medicina, papá. Hice mal en decir lo que dije. Lo sabes tan bien como yo. Nunca te he convencido para hacer algo sin que te enfadaras primero. Pero es que duele mucho a Terry saber que por mi culpa estás encerrado aquí hasta que esto me mate y me acabará matando. Quiero que seamos libres, hijo, libres, los dos. Lógicamente. Logan. Alguien quiere verte. Cuando me llamó Sara me dijo que teníais una crisis en vuestro matrimonio